Una persona fue capturada por las autoridades al parecer y según información estaría involucrado por el robo de motores fuera de borda que se vienen presentando en la región. El hombre de 30 años de edad conocido con el alias de Tatica es indicado por los delitos de hurto agravado y calificado. Sería el responsable de tener azotados a los pescadores del río Magdalena. Esta persona fue llevada por el CTI a audiencia en horas de la tarde este jueves donde se le dictó medida de aseguramiento.